Música 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 Ahora podemos asistir más de las fichas y sacar fotos tranquilos y luego salimos por aquí En la ciudad de Córdoba, se le ocurrió a las fichas de la ciudad de Córdoba, se le ocurrió a los pueblos de aquí La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!